Y oye como suenan, chicos tormenta, ritmo y sabor Cuando tú me miras a los ojos siento que me muero Porque cuando pasas a mi lado yo no sé qué hacer Cuando no te tengo a mi lado yo me desespero Pero por tu amor todo lo puedo hacer Dime niña linda, si tú también me amas Porque sin tus besos mi vida ya no es nada Dime niña linda, si tú también me amas Porque sin tus besos mi vida ya no es nada Música Cuando tú me miras a los ojos siento que me muero Porque cuando pasas a mi lado yo no sé qué hacer Cuando no te tengo a mi lado yo me desespero Pero por tu amor todo lo puedo hacer Música Dime niña linda, si tú también me amas Porque sin tus besos mi vida ya no es nada Dime niña linda, si tú también me amas Porque sin tus besos mi vida ya no es nada Música 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 Música